que en Instagram estoy ahí cantando y saliendo por ahí a cantar así que pueden acompañarme a través de las redes como Mili G. Aramburu y que bueno, también estoy componiendo algunas canciones trayendo algunas que hice hace mucho tiempo y otras que vienen ahora y llegan como regalo así que bueno, no se las voy a cantar ahora porque no las terminé pero les quiero contar que están ahí saliendo y eso es lindo este tema que les voy a cantar ahora es de Domingo Serpa es hermoso, como todos los demás y se llama Versos Chiquititos y se los dedico a mis hijos Vicente y Serena y a esa niña que anda por ahí ¿cómo se llama? a Lupe escucha la guitarra más o menos preguntaba el último tema si todo bien con la guitarra, ¿no? besos, besitos, besitos del alma mía para rezarlos todito el día besos, besitos, besitos del corazón no tienen dueño, solitos son besos chiquititos con alfiler besos chiquititos, besitos, besitos del alma mía y todo es vertich współ Aunque son de oro, no valen nada. Menos sobrecitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Menos sobrecitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Tal vez te acuerdes de mi algún día, tal vez te acuerdes de mi algún día.